Martín Galabá con nosotros, un placer. Un tipo que se levanta de la cama y se va al laburo de esto. Hace 7 minutos, levantate. Una estrella. Ayer me encontré con una amiga que tenía la cara de la sábana. Hola Martín, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andas? Santiago, hola Sofía, hola. Hola Martín, ¿todo bien? Dos preguntas muy importantes. ¿Cómo te pegan los feriados a la hora de trabajar una? ¿Y cuándo van a comer? ¿Pagas siempre el migue porque es millonario? Nunca. Una vez sola me invitó Migue a comer. Una sola. Era caro. ¿Cuánto era? ¿Cuánto? Igual no tenía laburo fijo. Sí, sí, ya estábamos acá, boludo. Blu, boludo. ¿Cuál? Vos sí cuando fuimos al peruano. Sí. Pero no a la mar. No, al otro. Sí, que salimos re dulcecitos. Sí, que salimos y toda la cena estuvimos diciendo sale Privilege, sale Privilege, que íbamos a... Como alboriche, te quedaste dormido un poco en la estación de servicio. Sí, me quedé dormido y te he cargado en apta. Ahí, ahí, tipo... Me impedió. La cavité, la cavité, ahí. Lo más bajo, ¿no? Los feriados, respondiendo a la primera pregunta. Para trabajar, feriado. No, mira, podemos decir todo como es. Sí, sí, obvio, la verdad. Para nosotros, cuando arrancamos acá en Vorterix, dijimos, bueno, como tiene que ser mejor en todo sentido que la experiencia en Blu. O sea, no tienen que vender la radio y echarnos. Para empezar uno. Tenemos que cobrar un poco mejor y demás, bla, bla, bla. Algunas de esas condiciones se dieron para algunos, otras no tanto. Yo cobro igual. Igual, pero este, pero, por ejemplo, ahora van a ampliar el lugar de trabajo. En vez de rajarnos, crece. Claro. Eso está muy bueno. Sí, muy bueno. O te tienen de entretiempo para cuando cambien a lo siguiente. Ah, mira que linda la canción. Exacto. Y entonces, este, me dice, Miguel, bueno, tipo, che, vamos a tener una postura clara con los feriados. O sea, antes no íbamos, ahora tampoco te deberíamos decir, no tenemos que retroceder en esto. Es que antes íbamos. No, nunca gané en Blu tampoco. Sí, como que nos dejamos programas. Un montón de grabados. Hicimos programas grabados, boludo. Fiel seguidor, los mejores momentos de cartucho. De la Alarcón. Sí, pero eso es cuando nos íbamos, escapaditas de Martina a Nueva York el año pasado. Escapaditas, aquí eso soy tineo, boludo. Aquí fue una escapadita lo que hizo. No, eso, escapaditas son cuando se van los fines de semana, por ejemplo. A Madrid. A Madrid. Claro, a Nueva York ya no es escapadita. Terrible escapada. Escapaditas a Bahía Blanca. Sí. Ahora tengo que hablar para ver si quieren hacer algo en Bordelix o Bahía Blanca. No, y dejamos algunos grabados. Entonces decimos, bueno, che, no te teníamos que dar un paso atrás con esto. Genial, no sé qué. Arrancamos el programa, tipo, che, viene un feriado. No, acá se labura. Listo, pum, bajamos la cabeza. Y Miguel empezó a acumular bronca, tipo Bruce Banner, el increíble Hulk. Y tuvimos una charla que fue, escúchame, Miguel, a mí no se me juega tanto el problema de faltar los feriados, ¿me entiendes? Como me da medio igual, a menos que esté con algo. Si yo no tuviera una hija y una familia, creo que... No serías el mismo. No, sí, no sería el mismo, pero vendría como, es que bueno, vamos, vamos. Yo la paso increíble, pero por ahí mañana, mi hija no va al jardín y todo. Y le dije a Nahuel en el talón de Aquiles, que es nuestro jefe, nuestro boss, que... Un fanático de sus hijos. Sí, claro, sí, encima. Porque sabe lo que es el amor de padre. Benicio y Frida. Sabe lo que es el amor de padre. Encima le digo, brother, mañana dejame quearme con mi hija. Aparte, es una fecha importante, no es el día de cualquier cosa. No, 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 no. Dependímelo. ¿Tu hija qué hora va al colegio? Español, ¿eh? No importa, boludo. Y no dependemos más de nadie. Tengo una pregunta que siempre quiero hacer. Argentina Freelance ahora. Hablas mucho de tu hija a la hora de decir, no quiero laborar. Antes de la familia, eras un tipo vital, laburador, deportista. Sí. Sí. Sí, en realidad, antes de... Sí, eso. Che, me di una... Y entonces mañana Miguel no viene y me dijo, no querés faltar vos el lunes, así me haces la segunda, como que así no lo hago quedar mal, como que es el único que quiere... Pensé que no ibas a venir. No, no, no. Al final sí. Sí, bien, veo. Me pasó lo mismo con Sofi Garmona. Lo mismo. ¿Qué? ¿Quién fue la que vino? Yo quiero venir los dos días, si querés no vengas vos un día. Sí. Y dije, no, que me va a quedar como un solete. No, pero yo le dije, mirá. No vamos más gemelas con Martín. Eso es lo que yo digo, cuando vos laburás para un grupo, lo que yo planteo siempre, cuando laburás para un grupo y vos te gusta hacerte el rebelde, como a mí, y si vos estás laburando por un grupo y cuando ya perjudicás al otro, no está bueno, digamos. Es que yo no siento que sea perjudicado, como que siento que tenemos filosofías de laburo diferente o de vida diferente. A mí, por ejemplo, yo ahora, la semana que viene arrancó a filmar una cosa nueva, que por ahí voy a estar tres, cuatro días grabando por mes, ponele. No, entonces, como es para... Para mí eso es peor. No, pero por ahí, tipo, si un día grabo a la noche y al día siguiente quiero faltar, por ahí te voy a decir, che, mañana no vengo porque estoy destruido. No, faltar para dormir en radio no existe, amigo. Y faltar para ir a trabajar a otro lado, eso no existe. La familia era importante, después lo demás... No, para mí es más importante dormir y ver Netflix. No, para... Flow, digo, flow. Pregunta incómoda. Sí. Prefieren hacer el... O sea, por lo menos, con Santi nos pasa lo siguiente. A mí me pasó lo siguiente. Fue como decirle, che, amigo, alto plomazo hacer el programa sola. Si venimos los dos, es como mucho más dinámico y los dos días pasan más rápido. ¿Ustedes sienten que hacer programas solos es más plomazo? A mí, yo cuando hago el... Cuando, por ejemplo, Martino llego, a veces llego tarde por algo, o no vino porque estaba enfermo... Otolitos. Sí, a mí me gusta, a mí me encanta, por el hecho de que es como el día que tenés la casa sola. A mí también, a mí también. ¿Ah, sí? Sí, 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 son... O sea, igual me canso más. O sea... A mí me pasa al revés, boludo. Pero porque lo haces en otra velocidad. Lo hago a otra velocidad, me canso más porque no tengo... Nosotros tenemos que complementarnos, entonces eso... Es medio el club de los desvelados cuando les llevo un programa de crónica de trasnoche, va más... Sí, re tranca, pero me encanta, boludo. Te consume más energía. Pero a mí le gusta traer gente. A mí me gusta estar solo acá, solito. A mí me gusta aprovechar, por ejemplo... Me parece bien. Hay un montón de cosas que a mí me gustan y que no les encuentro lugar en el programa cuando estamos los dos. Me pasa. Entonces es como, bueno, yo aprovecho esos momentos donde no está Miguel como para hacer un programa diferente de Últimos Cartuchos. Claro. Que conserva algunas cosas. Aparte, porque nosotros tenemos mucha parte de Intertanda grabada y de cosas y qué sé yo... Cosas que han pasado en vivo quedaron... Cosas que pasaron en vivo, tanto en Borderlands como en Blue, nosotros las ponemos en las tandas, entonces si tenemos un programa... No tendrías que haber dicho Lo de Blue porque nos llevamos cosas que produjeron ellos, pero ya están. No dijimos nada. Bueno, boludo, ellos no nos pagaron indemnización. Oh, wow. Ahora dos a uno. Qué lindo momento. ¿Yo puedo meterme en el quilombo de Blue? Porque yo tenía un programa y lo... Sí, vos también. Pobrecito, yo fui la cultura suplente. No me pagaron nada. No, nada. ¿Y te pagó esos Rage de McDonald's que te debía? Upa. Está bueno, está bueno el aire. Ya te lo pagó, no te lo pagó. Sí, sí, lo pagó, lo pagó. Ah, vos también, claro. Qué memoria. Igual para... Ustedes tienen algo en el programa que como que tienen momentos que están solos aún cuando vinieron los dos. Sí. Se dividen momentos. ¿Cómo sos? ¿Es orgánico o ya saben cuando ven, tipo, decís como, bueno, esta nota la va a hacer Sofi. Yo acá me voy a aprovechar. Y digo, yo quiero hacer algo. Y Sofi me dice, ¿querés que me quede? Y a veces le digo, no, tranca, amiga, andame a otra cosa. Y a veces le digo, no, no, quedate que vas a tratar de un tema que te va a interesar. Igual si yo te digo, che, Martín, quiero hacer un bloque de colonoscopías HD. ¿Me dejás solo? ¿Te parece que no da? Para mí sí. No, no. Una cosa es, si vos tenés que, como la otra vez, que yo tenía que grabar algo para adelantar, en ese caso sí. O vos hacés tipo un tincho que recomienda, que recomienda libros, series que está buenísimo. Yo ahí vi mi por Angelito y Titanic nada más. Pero ¿cuántas veces las viste? Me voy a fumar. Che, loco, vi Ricky Ricón el fin de semana que después me dejó subado a Vicky. Ah, estás con los estrenos. ¿Volvió? No, estoy aprovechando ahora, ver películas que de chico disfrutaba mucho, ahora. Ok. Space Jam, Ricky Ricón. Y, porque antes no, bueno. Y... Ok, ok. No, en serio, y como que, boludos, pero Space Jam y Ricky Ricón. Ricky Ricón es muy buena. Qué lindo momento cuando descubre la clave para entrar a la... A la bóveda. A la bóveda. Qué lindo, vos. Mirá, yo me vi todo Stranger Things 3. Ah, me tomé un capítulo. ¿Te queda uno? Uno. ¿Qué pensás? Es muy jodido que no me guste. Claro. No me gusta nada cuando la gente dice, es una mierda. Claro, no. No, una mierda es una mierda. Haciendo un corto sobre el amor. Claro. No la producción de Stranger Things. No me digas, una mierda. O sea, a mí lo que me pasó es esto. La uno me encantó. Sí, obvio. La dos no me gustó. Ok. O sea, no me gustó porque me pareció como una copia de la uno, pero sin mucha sorpresa. Y la tres me parece que como que fueron a un lugar diferente que es como decir, somos entretenimiento. Tipo, va a tener muchas más comedia, muchos más guiños, efectos especiales zarpados. Mal. Entonces lo disfruté como una especie del mejor pochoclo todo diseñado. Tipo, un pochoclo delicioso. Muy McFly. Muy McFly. Me queda un capítulo que lo voy a ver hoy. Ahora, de hecho... El que muere a Rooney. Papá. Escuchá, una cosa que me pega mal es esta. ¿Vos cuánto se mencionás, Santi? 27. 27. O sea, yo tengo 35. Santi siguió de gira. Vino de gira. Sí. Con Vicky. Sí. Toda la noche, Vicky y Santi. Vicky descansó. Yo me dormí a las 2 de la mañana después de ver el último capítulo de Stranger Things. Yo estoy arruinado, parezco tipo Max Berliner y Santi está intacto. No, Max Berliner está intacto. Más que Santi. No sé, hace mucho que lo veo correr. Martín. A las 10. O sea, dormiste de 2 a 10. 8 horas es lo que recomienda el médico. Pero, ¿vos te bañás antes de dormir o al levantarte? ¿Eh? ¿Vos te bañás al levantarte? Ayer me bañé a la noche y me puse mis productos, mis cremas. ¿Qué de la mañana no? No, mirá cómo tengo. No, no, el pelo está divino. Te falta morderte el puño y parecés Levington cuando lo salió de la... Por suerte te creció un poco la barba. Mirá con el puño. Así es. Me falta darle la mano a Celeste, sí, de ir directo a la clínica, ¿no? Ahí, ahí. Ay, la puta madre. Bueno, perdón, chico. Perfecto. Le recopongo una. No, iba a decir acá a los productores de ambos programas. Estuvo en congelado, ¿eh? Yo creo que puedo estar hasta las 3 hablando, así que nos cortan cuando quieran. No, cuando quieran ustedes. Sí, una y media es la tanda. ¿Querés tirarme un tópico? ¿Qué le creen? Yo estoy para charlar, Lucas, hoy. Capaz nosotros somos graciosos y estamos con ellos. Puede ser, a ver. Son simpáticos. Sofía tiene buenos chistes, ¿quieren que cuente uno? No, 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 no. Nosotros no contamos chistes. Ah, ok, ok. Pregunta, ustedes, que para nosotros, va, para mí, no sé, son como el programa más canchero. No, lloro. ¿Qué opinan de nosotros? ¿Pero que somos medio grasa o que el programa cómo es? ¿Cuál es la diferencia así? ¿Más popu, más grasa? Otro día vino Hansenson y tiró un par de comentarios, re machirulo. Claro. Se enredó. Se enredó más, medio violent. Con respecto a la magia, explicando que la magia era re machista y después, y nosotros dijimos, bueno, está demostrando como una especie de deconstrucción de la magia y cerró con, bueno, ahora en los festivales vamos a cortar una suegra al medio. No. Tipo el chiste de la suegra que es tipo, mi Dachi nivel uno. Sí, sí, sí. Es que hay algo de la entrevista que, es que no, o sea, fue como medio confuso, ¿viste? Cuando un invitado se enreda, entonces vos decís, tenés como decís, bueno, lo rescato, lo confronto, tipo, me entendés como que hay posibilidades. Pero separar no tenemos que separar, digo igual. El año pasado pasó con una invitada, hablando justo del año pasado, que todos sabemos fue un año como muy candente en Argentina con todos estos temas. Te acordás, Sophie, no digamos quién, pero una invitada dijo como que cuando violan a un hombre se siente mucho peor que cuando es una mujer. Uf. Y yo estaba diciendo... Estadísticamente, aparte... Yo intenté manejarla para que Sophie no se pare y le pegue con una botella en la cabeza. Aparte, estadísticamente, ¿cuántos hombres, tipo, en comparación? Es difícil. Fue ralísima la estadística, pero a veces pasa. Sí, ese es el momento donde creo que también uno como periodista o como trabajador de los medios es como más necesitas estar informado y con las herramientas para poder gambetear esa situación con altura, obviamente. Sí, pero si es Darín, que vino Darín y lo esperaste todo el año. Sí. Vos, Sophie Carmona, ¿te le plantás? Y con altura, con respeto, siempre tratando de que, de que, de que quede bien. Pero creo que la diferencia básica entre Últimos Cartuchos y Generación Perdida es que nosotros estamos como obligados a hacer el reflejo de nuestra generación otro level para mí. Como que sentimos la obligación, sentimos la obligación de que si alguien la machirulea, algo tenemos que hacer, algo tenemos que decir, como nos debemos a que el público esté esperando eso de nosotros. O cualquier otra cosa, ¿no? Todo lo que sea machiruleada, siempre queda muy... Bueno, pero vos ves que tenés opinión de que son polémicas también. Obvio. Sí, como por ejemplo. No, a ver... Bancara Michael. No sé. Bancara Michael. Por ejemplo. Perfecto, eso. Pero el programa se hizo. El programa de destruir a Michael y decir que era un violador de menores, se hizo. Santi podrá haber opinado lo que opinó, pero el programa se hizo. Hoy podemos pensar lo que queramos o no tener una idea formada sobre la sirenita negra, pero hacemos ese comentario y traemos el tema a la mesa porque lo que nuestra generación habla nos guiona el programa. Yo tengo una cosa muy franca también, digo. Desde que salió el documental de Michael hasta ahora ha cambiado mi visión con Michael. No, está... Ah, mentira. Lo defiendo mucho menos hoy en día. Pero sí aclaré, porque es lo que me pasa y soy sincero, yo era muy fanático del chabón, entonces para mí es mucho más difícil criticarlo que otra persona. Es como cuando yo digo, no sé, para mí Messi es un cualquiera. Y a mí no me jode decir que Messi es un cualquiera porque no siento nada por él. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. El que ama el fútbol se vuelve loco. Sí, lo que pasa es que lo que habría que ver ahí es que uno no ama, digo, no amás al artista, sino que amás los momentos que el artista te regaló. No, pero igual poné por él y amás al artista. No, está bien, pero ¿sabés qué? No sé, porque hay gente que piensa que como le gusta un artista, o sea, todos los casilleros están tildados como me encanta lo que hace. Y en realidad, me parece que, para hablar de construcción, una cosa que nos enseña esta época es que no hay que amar incondicionalmente a nadie que no conoces. Tengo un ejemplo. Martín, ejemplo. Como porque, a ver, perdón, te digo, ¿viste cuando decís aguante todo o sos todo lo que está bien? Cuando a mí me dicen eso, digo, no me conocés, qué sé yo, tipo, no tenés ni idea quién soy. Porque si no después, a la primera de cambio que tirás una rara... No, no es un pinopo tampoco. No, ya sé, boludo, y tampoco hay que creérselo, pero digo, a la primera de cambio que el artista que te gusta tira una mala, no digo un delito o una cosa jodida, pero tiene una opinión que difiere con vos, es como, ah, es un idiota este chabón, tipo, o sea, entonces es muy volátil. Stranger Things es una mierda, tipo, al principio estaban todos hypeados como... Es que hay que aprender, perdón, hay que aprender a gustar de las cosas y a ser fanático de otra manera. Para mí esa es como la moraleja de este momento. Pero el límite, por ejemplo, Cordera, a mí la música de Bersuit, cantada por Cordera, me parece increíble y la voz del chabón tiene un aire, una lata en la garganta que es hermosa. Y hace poco tocó y yo lo hubiese ido a ver, pero no lo fui a ver por eso, por lo que dijo o por lo que piensa, más que por lo que dijo. Y fue como diciendo, yo no puedo ir, no puedo ir a él. Está bien, pero la música la podés ir, tipo, después escuchar el tema viejo y punto. Pero nunca te olvidás de eso, boludo. Para mí también tiene que ver si el artista, parte del mérito del artista tiene que ver con el mensaje que dio y si las cosas que hizo o dijo son contradictorias con ese mensaje. Sí, no, y también, porque te gusta un artista no te va a gustar ni toda su obra ni esa persona. Claro, eso. A mí me pasó con Emma Corbileur, que lo amo con todas mis fuerzas, creí que le quería dar hasta la muerte y el otro día lo entrevisté, lo vi en persona por primera vez, un poco le confesé mi amor, pero de repente estaba ahí y dije, pará, no le quiero dar. ¿Por qué en todo este tiempo pensé que le quería dar? De verdad, ojalá estés escuchando, Emma, y entiendas que cambié. A nosotros nos pasó con Emma Corbileur también. Que le quisimos dar. Sí, no, no, que un día estaba... Y le dimos. Un día la pulgamos en el baño de caldado. No, pero de verdad, pero dije, mi fanatismo, amo sus canciones, ¿por qué tengo que amarlo a él? Si yo en realidad amo ese mensaje que él distribuye y si me pongo a pensar, si fuera la novia de él, sería una fiaca total también. Pero escuchá, un día estábamos en la casa de Migue hace cuatro o cinco años. Cinco años, no, un montón ya, cinco años. Estábamos grabando unos videos, Migue era soltero, vivía... No, no era soltero, vivía solo, qué sé yo. Estábamos grabando unos videos y nos escribe por Instagram. Che, ¿están en tu casa? ¿Quieren venir a casa? Y nosotros como, wow. Amo. Shower House, tipo, como llegamos y era tipo como... Llevaba dos cuadras. Rockstar. Caminamos dos cuadras, llegamos ahí, qué sé yo, nos abre, sonaba tipo Prince de fondo, estaba su novia, después exnovia y ahora novia nuevo, ahí tipo como retranga los dos, tomando un tecito, nos preparan un té, nos sentamos... Yo pensé que iba a ser la... Era... El cuarteto de nos. Sí, 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 un videoclip de Iracuyaki. Sí, yo pensé que iba a ser humo, mucho Animal Print... Animal Print, no sé qué, no... Negras Macy Gray, tipo... No, la casa de un padre separado con su nueva novia, escuchando Prince y qué sé yo, en un momento viene con un cuchillo, un plato, un alfajor, lo corta en cuatro, con el tecito nos toca un cuarto de alfajor y al rato, como se dio cuenta que el postre no alcanzaba, tipo, se va a la cocina y dice, bueno... Ahí viene el rojel, ahí viene el rojel. Acá viene el rojel o no sé, Faló, pero no sé. Sí, sí. Y llega con una banana cortada, con un cucharón de dulce de leche arriba, tipo... Con Martín pensamos que íbamos a estar en un sillón así, que íbamos a tomar droga azul... Sí, 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 con unas pócimas, unas pócimas de la juventud y la onda, no sé qué. Yo pensé que iba a ver, tipo, yo lo que flasheé poste era que llegaba y había una chica tipo Macy Gray... Sí. ...pero más Magalí Bachor. Sí. Argentineada, y con una bolsita Ziploc así como una droga azul. Y hacía... Para recibir... No, él es... Yo no sé, no lo tomaba. Es la persona por la que nos imaginamos un montón de orgías que nunca suceden. Claro, es que, o sea, una cosa es lo que se vende, tipo, como las tapas de los discos, la mística y yo... Después, por ejemplo, hace muchos, muchos años, antes de trabajar también, lo veo a Dante, yo soy muy fanático, y le acuré aquí, tipo, yo... Sí. Aparajame, Dante. Claro, ¿no? Y estábamos en Isabel, que es donde se filmó Mostro, el videoclip de Mostro, todo canchero. Bacheto, sí los hay. Sí, y estaba muy cheto, y estaba con un amigo muy cheto que estaba borracho y me dice como... Uh, ahí está Dante, tipo, le voy a decir que cuando Belaní en Brasil, cuando era chico, él y Manuel venían a casa y en mi casa compusieron a Barajame. Y, viste, yo decía, uh, esto es un delirio de borracho, viste, como no quiero incomodar a alguien, tipo... Y se acerca y le dice eso, y dice, uh, sí, loco, jugábamos al SEGA ahí, no sé qué, tipo, y se puso a hablar... Porque habla como Alexander Canizia. No, lo invité igual para mí, ¿no? Siempre al top. Siempre al top, así es. No, y era tipo, es un chabón re simple, viste, como re, tipo, un pibe. Acá una vez hubo un programa casi entero discutiendo qué famosos iban y quiénes no al supermercado. Casi, no sé, chan ese día, pero fue un programón. Sí, fue un programa. Te lo juro, al de Aerosmith en un Farmacity. ¿De acá? Sí, en Libertador y Juramento, Sucre, una vez. ¿Qué hacía? ¿Qué compraba? Vino a hacer un show, yo vivía ahí cerca con mi viejo, en el 2005. ¿Me estás jodiendo que lo viste a Steven? Te lo juro, y fue como ver a Lola Bertet en... Era... Vives, de hecho, son parecidos. ¿Me das un ibuprofeno que estoy crazy? ¡Sí! ¡Bien! Se ha pesado mucha agua debajo de este puente. Entró, entró. No, y te acordás cuando Travolta fue a comprar unas medialunas a las medialunas... ¡Una traviata! Me gustó más el de Sofía. Me mandó un audio Nico Bajes contándonos que Messi, cuando él fue a su casa... Alvido a la panadería. ...fue a la panadería, comprar factura, volvió. Travolta fue a medialunas del abuelo. No. ¡Ah, hay fotos! ¡Sí, hay fotos! ¡Sí! En un momento se viraliza una foto de John Travolta, como bandejando ahí con la canastita y la pinza agarrando medialuna del abuelo. Y no sabe cuál elegir. Nada supera la foto de Mark Zuckerberg, inventor de Facebook, durmiendo la siesta en una plaza de Córdoba con un short de Racing. ¡No, no existe eso! Parece un perteneo que me gustaría que... La pueden buscar ya mismo en internet. ¡No, es imposible! Hay noticias, fue en el 2006. El que dudábamos mucho era Larry de Klein, si iba a... Escobar, no, es como el niño Solari en Escobar, Larry. No puede salir, ¿no? No puede salir. Bueno, no, de hecho me mandaron una foto de él. ¡Ay, no! Mirá, ahí está otra vuelta. ¡Ah, ah! Y los dos de los de los de... Mark Zuckerberg. ¿Vos dijiste Larry de Klein o dijiste Larry de Klein? Larry de Klein. Dijo de Klein. ¿Y cómo es? Es Larry de Klein. Porque es de Claypole. ¡Ah, mirá vos! ¡No! No lo tenía. ¡Claro! Y parte se llama Raúl Vialloni. ¡Cálmate, cálmate, santo! Larry de Klein, ¿por qué es de Claypole? Y tenía un títere que se llamaba... El Peto Lanza. El Peto Lanza. Ah, ese que hacía así que venía con las patitas. Con el que hablaba que decía, a ver, usted que sabe tanto, decía. De hecho, si te acuerdas de algo con las medalunas del abuelo, cuando mi mujer, cuando estaba embarazada, le quería decir a mi viejo y a mi hermana de una manera original que iban a hacer... Entonces le compré a mi viejo una medaluna del abuelo y a mi hermana un tía María. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y nunca cayeron. No. No lo entendieron. Aparte, tu hermana se llama María. Por eso fue. Es espectacular, boludo. Esa es la gracia. No, boludo, pero podría... No, pero la casa de mi abuelo se llama... La abuelo Pablo. Pero la abuelo... Chicos, miren, Max, saca el partimiento en Córdoba con un sorteo de Racing. No, no, es igual, no es en Marzal. Es noticia. John Lennon es hincha de Racing, aparte, lo ha dicho. ¿Qué? John Lennon es... Jugaba Boston Celtic contra Racing en la final. Le preguntan, ¿y vos el fútbol te gusta a alguien? ¿Mancás a alguien? ¿Cómo se llama el equipo argentino que jugaba ahora contra los escoceses? Racing, le dice. Entonces soy de Racing. ¿Boston Celtic, dijiste? No, ¿Boston? Sí, Boston. Ah, y Bolton. Ok, ok. Decía Celtics de Escocia. Ok, ok, ok. Celtics de Escocia contra Racing. Entonces, él odiaba a los escoceses, John Lennon lo ha dejado bastante en claro. Ah, o sea que fue por decantación. Decantación, pero él lo dice, soy de Racing, tremendo. Mirá. El que me da muy Ruperti, aún estando en Hollywood, que quiere ser de acá, que me da re Rimpi, tipo, le pegaría en la nuca, Vigo Mortensen. Sí, el de San Arés. Todos pensamos en Vigo Mortensen. Dale. Dale. Aparte, hablando en español, viste, que da medio bobaina, ¿no? No da, tipo, pillo. No, que va con las medias de San Lorenzo, los ojos, ¿viste? Y una cosa más. Pero todo le jode, chicos. No, una cosa más. Debe ser bueno eso. No, no jode. De Aragón es re chongazo, ¿viste? Es como barba, tipo, es como uno... Y después, afeitadito, es como medio... Hola, ¿cómo están? Soy de San Lorenzo. Viste, como medio... No me copa tanto. Te la baja. Te digo famosos que odio de afuera. Por favor. No, porque pienso que son... Van a decir que es envidia porque son lindos, pero es porque pienso que son intensos y pesados. A ver. Jared Leto. Sí. Me cae para el ojete. Debe ser un plomo... ¿Cuál es de pelo largo? Sí. Debe ser un plomo como, mirá esto que hice y mirá esto que hice yo. Matthew McConaughey debe ser plomo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Viste el logo de Wall Street? Sí, el gordito. El gordito, ¿eh? No, no. El jefe de la bolsa, el rico. Sí. El que peor Alfonso hizo que era Tinelli cuando lo dobló en su Instagram. ¿Ese? No, mucha info eso. Buena refe, Miguel. No lo vi. Sí, ese. No lo vi. ¿Quién más? Otro más que te queda muy mal. Ellos dos me quedan muy mal. Pero pará, hay alguien más. Mark Wolbert siento que debe ser medio hortiva. ¿Quién es? No, a Matthew McConaughey le doy hasta el amanecer. Sí, ya sé. Todos son lindos. ¿Sabe quién es muy hortiva que lo vi? ¿Cómo es quién? Yo estuve en un festival de cine en Hollywood. Yo ahí sacando fotos en la calle, ¿no? Ah, ok. Fueron cayendo muchos famosos. Entre ellos, por ejemplo, Will Smith, que se acercó y sacó una foto con cada uno de los que estaban ahí. Copado. Muy copado Will Smith. Muy copado a Angelina Jolie y Brad Pitt. Muy copado a Angelina Jolie. Muy hortiva el de Virgen a los 40. ¿Steve Carell? Muy mal. No, me mal. Tenía un mal día. Tenía un mal día. Se bajó, ni saludó, se metió. Proporcional a su genialidad para ser de comediante. Y bueno, debe ser para él también, boludo. Steve Carell es el Franchella Internacional. Uy, puede ser. Me gusta. Sí, pero no sé si Steve Carell hace humor como diciendo tipo... Un deófito, Franchella. Uf, me va a comerla. Y dice, baby. Y bueno, un poco sí hace sonidos. ¿Hace sonidos? Siento que sí, ¿no? Puede ser. Sí, hablando de Will Smith, les recomiendo la serie. ¿Cuál? One Strange Rock se llama. ¿One Strange Rock? ¿De dieta? Una roca rara. No, es medio nueva la serie. Es una roca rara. De Nachio. Habla de la Tierra y habla de como lo que sienten o lo que piensan la gente que fue a... A la Luna. A la Luna. No, al espacio. ¿Cómo se llama? A la Luna. Astronautas. Astronautas. Muestran cómo astronautas ven la Tierra y Will Smith te lo narra y te da como una credibilidad espectacular. Me gusta, me dicen acá la producción, este signo de que decir, guacho, vayan cerrando, se fueron al carajo 24 minutos hablando. ¿La podemos seguir una comida que nunca hubo, Miguel? Dale. ¿La podemos seguir una comida que nunca fue? ¿Puedo ir o por ser mujer no me invitan? No. No es por género, es porque no nos caes bien vos como persona. Ah, ok, Vicky va. Sí, Vicky va. ¿Comes carne vos? No. No. Yo tampoco. Bueno, van ustedes y en casa. Ando gemelas. Vamos nosotros. Vamos un besito. Es en la casa de Miguel, ¿puede ser? Dale. ¿Sabés una cosa, Sofí? Sí. Él te cita a las 8, cada minuto que vos llegas tarde es un minuto que te desesperá en la puerta. Ok, voy a llegar a las 8. Sí, porque él arma un show como últimos cartuchos, a las 8 pasada. Es una full experience. ¿Es una comida de que se habla al aire o va a ocurrir en la vida real? Todavía tienen el audio de cuando yo llegué tarde y me indigné, ¿o no? Después lo buscamos, no sé. Ay, Dios. ¿Está ahí, está guardado? Yo fui una vez, llegué tarde. Sí. A él no valora que para mí mi casa es todo. ¿Puedes actuar el audio? Es como que yo cague adentro de tu libro. Creo que están. ¿Te gustaría que vaya a... ¿Cómo se llama ese lugar hermoso que vas a firmar los libros? Local. Local support. Sí. Bueno. Es lo mismo que yo vaya ahí, abra un libro y lo cague y lo cierre y la caca salga por la sopa. Yo creo que le darías más uso del que leíste leyéndolo. No, lo leí entero, porro. Lo leí entero. Escuchame. Y en mi casa es como, boludo, yo te voy a dar un plato de comida porque quiero que estés, boludo. Sí. Y este no le importó y lo hizo esperar media hora y yo casi llora. Casi llora. Mandé un audio, pero muy indignado. No me arrepiento nunca. ¿Y sabés? Media hora en puerta te dejó. Sí, 20 minutos. ¿Y sabés lo que hicieron? Y vos dejaste media hora en... No, yo dejé 10 minutos. No, fue lo mismo tiempo. ¿Sabés lo que hicieron? Lo pasaron al aire y llegaron 40 audios de oyentes parodiando el audio y escribiéndolo. Hicieron notas, tipo, desgrabando textual el audio que mandé. En esos términos, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. Era tremendo. Pero le estoy volviendo loco al Torito que lo está buscando y no lo va a encontrar nunca. Ya lo tengo. ¿Cuándo sale la cena? Uy, no. La puntualidad. Ya lo encontraron. ¿Quién escuchó un audio mío muy enojado? Sí. Triste, desolado. Así nos vamos, ¿eh? A ver. Esto fue Generación Perdida. Pienso ir a cenar con ustedes en estos términos y me hacen esperar 20 minutos. No estoy jodiendo, me hinché las pelotas y me voy a mi casa. No pienso ir a cenar con ustedes en estos términos y me hacen esperar 20 minutos. No pienso ir a cenar con ustedes en estos términos y me hacen esperar 20 minutos. No estoy jodiendo, me hinché las pelotas. No pienso ir a cenar con ustedes en estos términos y me hacen esperar 20 minutos. Ay, no pienso ir a cenar con ustedes en estos términos. No estoy jodiendo, me hinché las pelotas y me voy a mi casa con mis galgos. No pienso ir a cenar con ustedes en estos términos y me hacen esperar 20 minutos. No estoy jodiendo. No pienso ir a cenar con ustedes en estos términos, me hinché las pelotas y me hacen esperar 20 minutos. A cenar con ustedes y me hacen esperar De 13 a 16 No sabes lo que puede pasar Y yo tampoco Miguel Granados, Martín Garabal Últimos cartuchos